De acuerdo a una publicación de la agencia de noticias EFE, la Procuraduría General de la República Dominicana ha iniciado una investigación de los presuntos vínculos que uno de los hermanos del expresidente de ese país, Danilo Medina, pudo tener para cometer actos de corrupción en la región. Según se indica, Alexis Medina habría acusado de haber tenido nexos con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, con quien se reunió tres meses antes de que tomara posesión del cargo para así mantener pláticas con el interés de hacer negocios aparentemente ilegales en el país. Así también señala que tuvo reuniones y vínculos con el excandidato presidencial guatemalteco Manuel Valdizón. Dichas reuniones se dieron a finales de octubre de 2019 en Punta Cana, según refiere la publicación. Cabe destacar que en redes sociales de Yamatey, según publicaciones coincidentes de octubre de 2019, este muestra fotografías donde hubo reuniones con funcionarios y empresarios dominicanos en Punta Cana. Por su parte, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha informado que Yamatey, en su calidad de presidente electo, viajó en 2019 a República Dominicana para reunirse con el jefe de Estado de ese país como parte de una agenda de trabajo estratégica y de la dinámica natural de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas propias del cargo público. Según se indica, la responsabilidad penal es de carácter individual, por lo que el presidente Yamatey se separa de cualquier señalamiento hecho contra terceras personas refiere el comunicado.